Bienvenidos a un nuevo tutorial de KineMaster Y en este video te voy a enseñar a cómo realizar animaciones y todo sobre ellas Y bueno, para empezar a animar en KineMaster es importante que abramos un proyecto No importa si es en 16.9, en 9.16 o en 1.1 En este caso yo lo voy a iniciar con 16.9 Añado el fondo blanco Y algo que tienen que saber y es de vital importancia es la diferencia entre los medios de KineMaster y las capas En KineMaster contamos con medios, que en este caso son los videos, que se ponen en la línea de tiempo O sea, los que estamos editando de fondo Y para poder editar ese video contamos con recursos como las capas ¿Y qué se añaden en estas capas? Pues, como lo podemos apreciar en pantalla, texto, cubierta, efecto, medios y escritura Aquí tengo mi imagen y verán la diferencia entre la capa y el medio En medios, aquí a la izquierda solo tengo la opción de retroceder Estos tres puntos que me permiten duplicar el medio o duplicarlo como capa También eliminarlo Y respecto a la capa, pues tengo muchísimas más opciones Aquí pueden apreciar que tengo este botón Que me permite fijar la posición de la imagen o de la capa A pesar que vayamos añadiendo más recursos o más medios Conforme vamos creando nuestro video Es decir, que eso no se nos moverá de su posición Aparte de permitirnos anclarla a la línea de tiempo También tenemos opciones como en estos tres puntos Duplicarla, traer al frente, adelantar, enviar atrás, enviar al fondo Centrar horizontalmente, centrar verticalmente y entre otras cosas más Pero la más importante y por la que estamos en este video Es la opción de acá, la de animar Que es en la que se diferencian los medios de las capas esencialmente En este caso hay que saber dos conceptos bases para la animación en KineMaster La primera que es el movimiento Los cuales, como su nombre lo dice y bueno, valga la redundancia Son estos momentos cuando nosotros movemos nuestra imagen Y pueden apreciar que aquí se nos marca un puntito en KineMaster Cuando realizamos un movimiento Lo dejaré este por acá Y haré otro movimiento hacia acá Y pueden ver que se me van marcando en la capa Los movimientos que voy realizando Y una vez hemos hecho esos movimientos Se crea la animación Y la otra parte de esta herramienta de animación Es conocer la rapidez con la que ocurren estos movimientos ¿Y qué es esa rapidez? Bien, aquí tengo a Patricio Estrella Y respecto a la rapidez con la que ocurre un movimiento o animación en este caso Variará según la distancia que haya de un movimiento o de un punto de animación hacia otro ¿De qué forma? Pues podrán ver aquí que empieza una animación Que es la que es la que es la de aparecer Y si yo pues me vengo acá lejos de donde empieza el primer punto y animo, añado una animación La rapidez con la que ocurra esto será muy baja Pueden apreciarlo aquí Es lenta Pero si yo vengo y acerco más este punto de animación La rapidez con la que ocurrirá será mayor Será muy alta En este caso podremos empezar a realizar nuestras primeras animaciones Teniendo en cuenta los movimientos que queremos hacer a nuestro personaje Y la rapidez o la duración que queremos de estos mismos Así que imaginemos El Juan Sanfon Que se yo Que Vox Bunny aparezca aquí Y que de forma rápida se mueva para este lado Imaginémonos ahora que quiero moverlo otra vez a donde estaba Pero que se tarde un poco más Entonces nos venimos Y la rapidez aquí será menor A comparación de la primera que hicimos Por la distancia que hay entre puntos Y pues si quiero que desaparezca Hay dos opciones Si lo quiero hacer lento me vengo hasta aquí al final Y lo hago desaparecer Para que ocurra esto así Pero si quiero que ocurra rápido Simplemente casi cerca de ese punto Hago la animación Se estarán preguntando Para que son estos dos botones Que salen acá en el panel de animación Este Con el circulito con el botón más Es para añadir una animación Mientras Que este de acá Con el signo menos Es para quitar la animación Sencillo Y los otros Los que están en el otro lado Pues son para navegar A través de las animaciones O movimientos que hemos realizado Es decir Si yo me quiero mover A la animación que está delante Simplemente le doy a la flecha Que está apuntando Hacia la derecha Y me mueve Y después al siguiente También me mueve Pero si quiero regresar A alguna animación que hice mal Por ejemplo Le doy a la que está apuntando Hacia la izquierda Y me regresa A la anterior Animación Ahora bien Respecto a añadir una animación Son dos formas para ello Seleccionamos nuestra capa En primer lugar Nos vamos a la herramienta De animación Y tenemos dos opciones Para añadir la animación La primera es Navegar a través del medio Y realizar el movimiento Que nosotros queramos A nuestro gusto Ahí pueden ver Que automáticamente Se marca nuestra animación Y la segunda manera Es ir navegando Y decir Ah Aquí quiero añadir una animación Vengo Y La añado Con el símbolo más Que ya les había mencionado Anteriormente Y realizo el movimiento Vamos a realizar nuestra primera animación Es de forma básica Simplemente es una introducción Del personaje A la pantalla Ver a una capa En tres formas El inicio La parte media Y el final El inicio estaría Desde la marcación inicial Que es la que está De manera predeterminada Luego Nosotros podemos seleccionar Nuestra parte media Añadimos una animación Final En esta que hicimos acá Después de la Que está Marcada predeterminadamente La ponemos en la parte En la que nosotros queramos Yo quiero que Me salga De la parte de arriba Girando Giro primero Y lo saco Va a entrar de esta forma ¡Fua! La animación de salida También girando Hacia allá Para que ocurra esta animación Ya ustedes ahí juegan Con la duración O con la rapidez De cada animación O de cada movimiento Respecto a la animación De texto Es similar De unos que Sale aquí girando De acá Sea como Hola ¿Vas a comer algo? Solo viniste a charlar Con el trecho ¿Eh? Y pues le ponen aquí Dividir Añadimos una de salida ¿Por qué no? Acá sale Y entra Sale de acá Salir Ahora para arriba Y quedaría así Quizás les vaya a surgir Esta duda De cuando dividen O recortan Las capas A las cuales Ustedes Le han añadido Una animación Y Imaginémonos Que yo quiero recortar Esta parte Porque esto ya no lo necesito Vengo yo Y digo Ah lo voy a recortar Lo recorto Pero A algunos Se verán afectadas Las animaciones Y ya no estarán Como las habíamos hecho En un principio Lo recomendable Es que Le dan En la parte De retroceder Si no quisieron Eso O sea Que sus animaciones Se vieran afectadas Procuramos Situarnos O situar El recorte En una parte Donde no haya Una animación Nos venimos a la parte De recortar Y dividir Y le damos en Dividir en el cabezal De reproducción Y de esta forma Ninguna Animación Se verá Afectada Y aprovecho Este espacio Y este video Para felicitar A un gran Amigo Que el día de hoy Está cumpliendo Sus 16 años Así que Felicidades Sebastián Espero que la pases Super genial Y si ustedes Lo quieren seguir En sus redes sociales Aquí abajo En la descripción Están Espero que esta información Que vale Muchos millones Te pueda servir a ti Y si el video Te gustó No olvides darle Un likezote Hermoso Como tú Guapo O guapa No olvides Seguirme en mis redes sociales Si tienes una duda Existencial O respecto a un efecto Para poder ayudarte Con ello Y asimismo Suscríbete a este bellísimo Canal Que aprenderás Demasiadas cosas Con la edición En celular Compartir Y nos vemos Hasta la próxima Chao Adiós Adiós ¡Suscríbete!